Hola a todos y bienvenidos una vez más aquí al canal a poquito de todo donde todos conocemos crecemos y compartimos. Les saluda Mari Castillo y en esta ocasión tengo una invitada aquí en el canal y su nombre es Nayeli. Ella es Nayeli, ella es una de las nenas que toman clase aquí conmigo, clases en el hogar, escuela en el hogar. ¿Cómo estás Nayeli? Bien. Bien, yo feliz porque estás aquí conmigo y me da gusto poder compartir con ustedes esta receta. Si no les gusta la cocina, si no es así como que su pasión cocinar igual que el mío, como que no es nuestra pasión, pero de cualquier forma sabes, hay que cocinar y cuando llegan los invitados y esas cosas, pues entonces hay que hacer algo tan fácil. Y yo he encontrado que la birria es así como que súper fácil. Además es el platillo, uno de los platillos favoritos de Nayeli. ¿Ay Nayeli? ¿Cuál es tu favorito, favorito platillo? ¿El seafood? ¿Mariscos? Ok, muy bien. Bueno, ¿cómo hago la receta? Les quiero contar. Bueno, mientras estamos en el bla bla bla, quiero decirles que aquí tengo un poquito de agua, entonces la voy a poner a calentar. Entonces, cuando en una ocasión fui a casa de una amiga y entonces ella hizo unas quesavirrias y a mi esposo le encantaron. Y entonces le dice, le pasas la receta a Mari porque de verdad está bien buena. Y ella me pasó la receta. Yo hice la salsa una vez para subirla aquí en el canal, pero la gente pensó que era una salsa para cuando ya está la birria y estás comiéndote los tacos, pero no, era la birria. Es que yo estaba fascinada porque me pasaron la receta y me quedó. Y es que la receta que me dieron era así como, le pones un puñito de orégano, un puñito de esto y un puñito de aquello, y como yo no sé mucho de cocina, pues yo no sabía cuánto era un puñito, pero sabes, he ido aprendiendo a tener esta receta paso a paso de acuerdo a mi gusto y sobre todo al gusto de mi esposo porque él sí cocina muy rico y él tiene un paladar que siente los sabores. Entonces, y esta receta le gusta mucho a mi esposo, a Nayeli y a los que la prueban. Así es de que, bueno. Y la otra cosa es de que es fácil, yo voy a estar usando esta olla express que es eléctrica, pero hoy, ahorita ya es de noche, ya son las ocho y media de la noche, entonces voy a, vamos a preparar la salsa, vamos a dejar marinando la carne y ya mañana la pondremos a cocinar. Ya les enseñaré cómo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Esta es carne, la verdad, no sé cómo se llama esta carne en español. Es carne de res, pero no tiene huesito, pero tiene grasita. Entonces, este, tú puedes poner la que tú quieras, como con un huesito, costillas, rabo, lo que tú quieras, la carne que tú quieras. Yo voy a poner ahorita solo esta y son aproximadamente 10 libras aquí, tengo 10 libras. Entonces, también tenemos ajos, ¿cómo se dice ajos en inglés? Garlic. Garlic. ¿Y cebolla? Onion. Onion. Y de estos chiles, chiles guajillos, ¿ok? Porque no hay traducción, creo. Entonces, yo tengo, para 10 libras de carne que voy a hacer, tengo 5 chiles guajillo, chiquitos y grandes. Entonces, tú que sabes de cocina, estoy segura que le vas a atinar mejor. Entonces, tengo estos. Nayeli, ¿tú quieres irlos cortando a la mitad para poderlos poner en la olla a calentar? Cutting it half. Y tengo aquí también media cebolla. Entonces, la he cortado en 4, media cebolla. Y tengo, mi cabeza de ajos estaba, mi cabeza de ajos. La cabeza de ajos que tenía está, estaban muy grandes. Mira, el tamaño de los ajos. Entonces, bueno, solamente tengo aquí de este mismo tamaño los ajos. Tengo 2, 4, 6, 8. 8 ajos. Tengo vinagre de manzana. Ah, esta es, si me piden medidas, es difícil para mí. Porque, este, esta es una, dos cucharadas. De las cucharadas de medir, son dos cucharadas. Puse 3, así, de, ah, hojas de laurel. Y aquí tengo, aprendí a decir, un puñito de clavos, un puñito de sal, de comino, de jengibre, de canela, pimienta y orégano. Eso es lo que le voy a poner. Ok, entonces, ya que tenemos, ah, los chiles, así, Nayeli nos hizo el favor de cortarlos en, ah, en mitades. Entonces, los vamos a poner a hervir un poquito. Y ya está el agua caliente. Te digo, mientras uno está en el chisme, avanzamos haciendo otra cosa. Y un agua de chisme, ¿eh? ¿Sabes qué es un chisme? No, sí. Ajá, cuando estamos ahí hablando y hablando nada más. Ok, bueno, entonces, todo esto lo vamos a poner. A ver, eh, yo voy a usar el noche bude, tú puedes usar cualquier licuadora que tengas. Entonces, ¿quieres ir poniendo la cebolla y los ajos ahí? Ok. Ah, esta receta queda bien buena. Nunca había probado yo, ah, que sabirias hasta que mi amiga de Chihuahua nos dio que sabirias. Estaban bien, bien buenas. Ok. Y ahora ponemos las hojas de laurel y ponemos nuestras especias. Entonces, nos ayudamos así para irlas poniendo todas. Listo. ¿Quieres poner esa, el vinagre? Y bueno, esperamos un poquito para que los chiles estén un poco suaves. Ya que nuestros chiles están suaves, entonces los podemos pasar aquí al noche bude. Si tú los quieres dejar remojando un tiempo, unas horas antes, está bien. Yo por falta de tiempo, entonces los, ah, los puse a hervir. Pero ya están suaves, entonces le voy a poner un poco del agua. No toda, no toda. Y entonces, por ejemplo, a la mitad del noche bude. So, entonces voy a poner esto a licuar. Ok, ya que está bien licuado, está un poco caliente, lo voy a destapar y lo voy a mezclar aquí en la carne. Ok, y bueno, me voy a poner un guante, porque voy a, y ella ya tiene guantes también, porque lo vamos a estar revolviendo para que la carne quede bien envuelta en esta salsa. Ok, pero como les he dicho en otros videos, si yo paso mucho tiempo agarrando alguna salsa, comida, como que me salen cortaditas enseguida. Y entonces, ah, no, lastima y no es higiénico. Entonces, bueno, voy a poner la salsa. Todas las especias como que hacen que me ardan los ojos. Ok. So, cuidado, Nayeli, porque está un poquito caliente, pero no muy caliente. Puedes tocarla. ¿Te quema? Sí, mira, cuando lo tocas con la carne, se hace frío rápido, porque la carne está fría. ¿Verdad? ¿No te ardan los ojos? A mí sí me ardieron por la cebolla, yo creo. Después de haber llorado un poco, porque las especias, la cebolla me hace llorar, aunque esté licuada, me hace llorar. Bueno, ahora vamos a quitarnos los guantes, ahora te ayudo, dame un segundo. Ok. Listo. Oh, ¿se manchó? Un poquito. Ok. Bueno, entonces ya está nuestra carne así, amarinada. Lo que voy a hacer es ponerle un poco de plástico. Entonces, la cubro. Y así la voy a dejar toda la noche que agarre el sazón, que agarren los sabores. Y mañana ya la, entonces, la cocinaré aquí. Bueno, hasta aquí está media receta. Ok. Lista. ¿Cómo te sientes? No, no. ¿No, verdad? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, este, ya se terminó de cocer la birria. Y saben, este, no me dio tiempo de grabar, este, cuando la estaba poniendo en la olla express. Pasa de que hoy es domingo, es día de iglesia, y entonces, ah, mis domingos en la mañana son un poquito ocupados. Y se me pasó por completo. Pero lo tuve que hacer de rapidito y este es el resultado de mi birria. Lo puse aquí. Está desconectada, pero está con la válvula ya abajo. Entonces, ahora lo voy a abrir y entonces nada más, este, así. Ah, así. Y miren qué chulería de birria, en serio. Está bien buena. Bueno, se ve, pero también huele. Ahora que llegamos a casa, se ve así como que bien, olía bien rico. Este, a la birria. Estoy cortándole sacar. Así quedó. Y está bien suavecita. Entonces, yo le pongo 45 minutos, pero va a pasar más tiempo, como, nada más calentándose. Y ya solito baja la presión y entonces ya lo puedes abrir. Pero así es como hago la birria. Espero que esto les haya sido de utilidad para ustedes. Que intenten hacer esta birria. Y si ustedes tienen otra receta, por favor, compártanla en los comentarios. Y ya la estaré haciendo. Porque esta es una forma, pero yo sé que cada quien tiene su manera. Y a mí me gustaría mucho saber cómo ustedes lo hacen. Para que yo también lo pueda intentar de otras formas. Así es de que, bueno, nos vemos en la próxima. Aquí, en Poquito de Todo, donde todos conocemos, crecemos y compartimos. Dios les bendiga. Bye.